Boxing, MC, Back to G Yo, ey Yo Daisy, you're gonna kill them Quiero todo drippy para mi gang Esos rap pero son todos unos fakes Acá somos los reals, la new wave Haciendo homo y no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Haciendo homo y no lo puedo creer Quiero todo drippy para mi gang Esos rap pero son todos unos fakes Acá somos los reals, la new wave Haciendo homo y no lo puedo creer No No lo puedo creer Haciendo homo y no lo puedo creer Volví para demostrar Que vuelvo cuando quiero a romper el game Reventando todos los tracks Aunque suban el nivel Está planeado todo para ganar A la mamá, givele cien mil Devolverle todo lo que me dio Vestirla de chalet también de Dior A mis hermanos lo dejo a Dross Con ellos avanzo y sin descansar Somos la nueva cara del trap Aunque no lo quieran aceptar No, no, aunque no lo quieran aceptar Al norte pegamos, pegamos a todos lados Pero no importa na' En un año las chains No van a parar de sonar Una por la otra cuando la tarima Nosotros empecemos a cantar Le falta mucho para ser reales Si eso es que yo soy menor de edad A los 17 ya me pegué Con promesa like Mbappé Echando al vivo en club Tienen preguntas cortes yahoo Vamos a romper todos los shows En el primero un soto Somos la nueva ola Ola nunca antes vista Somos músicos, productores, financieros y también artistas Tu watcha me tira de M Imprime fotos de mi insta Quiere que sea modelo Para que aparezca en su revista Su huevo me copia el estilo de pelo El mío es muy nuevo El sueño es muy viejo No le sale natural Trata de ser trapper de verdad Y lo van a correr en la ciudad Ellos son pesos, yo soy real Después me dicen que vale más Después me dicen que vale más Ellos son pesos y yo soy real Fuck Quiero todo dripping para mi gang Esos raperos son de unos face Acá somos los real and new wave Haciendo moho y no lo puedo creer Quiero todo dripping para mi gang Esos raperos son de unos face Acá somos los real and new wave Haciendo moho y no lo puedo creer Ya, ya, para el caco, para el daza, para el marco, para el jele también Para el coche también Para todas las de bebé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video